Música Estamos Trasnochadores Llegó el momento Llegó el minuto de la verdad Gracias, gracias Muchas gracias Gracias al público Pepito TV Estaría contento acá Oye que pasan cosas en Chile Oye pasan cosas todos los días Pero a mi las cosas en Chile como les digo no me importan Porque si Oye los camioneros querían pegar No me lo da, la semana pasada La salud del Chapo Guzmán Que sigue en una cárcel de alta seguridad En Estados Unidos se estaría deteriorando ¿Saben quién es el Chapo Guzmán o no? ¿Saben la gente o no? Díganme yo ¿Saben la gente quién es el Chapo Guzmán? ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, sabe Gente culta De narcotráfico saben todo Pero les tiro un premio Nobel aquí Y te apuesto que no saben ¿Quién es el ministro de Bienes Nacionales? ¿Qué me importa? Ya En cambio del Chapo Guzmán Todos sabemos Narcotraficantes Está preso, está preso Pero está muy deteriorado Está muy deteriorado Ha perdido tanto peso Que ya mandó a chicar el túnel Esta noticia me llamó mucho la atención La vi en la BBC Decía Una nadadora inglesa Culpó a las redes sociales Por perder una competencia En el canal de La Mancha Obvio pensé Es súper difícil tuetear Mientras uno está nadando Sí ¿Sí quería meter a Facebook? Oye Y abajo en la caluga El diario decía que Un ex nadador olímpico Confesó Que los nadadores de elite De alto rendimiento Escúchenme bien Se orinan en la piscina Así que señores Mírenme bien Yo soy un nadador de elite Soy un nadador de alto rendimiento Según un estudio De esta universidad innombrable Y que a nadie le importa Pero hicieron el estudio igual El teclado del computador De los hombres Es más cochino Que el de las mujeres Lógico Lo único que los hombres Limpiamos del computador Es el historial de navegación Siempre con la pillería Vamos a arrancar nuestro elite Pero antes me tomo Una cosita Porque es bien espectacular Lo que hay acá Acá me está esperando siempre Wow Un secreto peruano Sauer Miren cómo descorcha Ese sonido ya me mata Cuando descorchas una botella De secreto peruano Toda la magia del Perú Entra en tu cocina Aquí Entra en mi juguera Pum Qué rico Miren La magia está en la espuma perfecta Y en su sabor insuperable Solo unos segundos Y ya está listo Vio que solo unos segundos Qué cantidad de espuma impresionante Maravilloso Todo esto Para poder servirme una cosita Secreto Peruano Sauer Tu secreto De chef peruano Gracias 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 Vamos Como avión hoy día Nuestro Gracias Gracias Muchas gracias Vamos Gracias Bravo Nuestros invitados de esta noche Nacieron en Viña del Mar A uno lo echaron cinco veces del colegio Al otro solo una Uno trabajó en un reformatorio gringo Y se comía la comida de los niños Uno piratiaba películas Y el otro apagó tele en unas dunas El otro se aprendió la patente de Marcelo Salas Para pedirle un autógrafo Y cuando lo encontró Fue el matador quien le pidió una foto Son los hermanos más famosos de Chile Uno es un honorable El otro una leyenda Los hermanos Andrés y Arturo Lonto Que buen recibimiento La gente los quiere Aplauso cerrado La gente los quiere Y uno no entiende por qué Este hombre es político Y usted A la leyenda A la leyenda las quiere Como Andrés La pregunta es para Andrés y Arturo No te metas en la mitad Qué bueno que me dijiste Andrés y no Arturo El 1% de Chile En la mitad No te metas en la mitad Tranquilo Interrumpa a tu hermano No lo haré Andrés ¿Por qué de la misma familia Del mismo seno familiar Ya De la misma casa Del mismo hogar Nace un Diputado de la República Y Arturo Lonto Dos seres tan distintos digamos Estás esperando Estás esperando ¿Qué pasó? Estás esperando el remate ¿Qué pasó en la mitad? Usted está hasta pelado Y hechas con ya La cosa que dijo Mira ¿Qué es lo que está pasando aquí? Es una cosa que no se cree Impresionante ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en este seno? Un Algo Algo en la mitad Que no sabemos No sabemos Ocurrió una cosita Mira yo creo que era más probable Que Arturo Fuera político Que no lo fuera Porque Como tuvimos dos padres políticos La verdad es que la formación Creció en torno a la política Entonces Obviamente que Era más razonable Que los dos fuéramos O tuviéramos posibilidad de hacerlo Por lo tanto Arturo fue Un Un proyecto fallido Podríamos O sea O sea Para Oye pero Ojo Ojo que yo Le dije que no se metiera Le dije que no se metiera Porque sabía lo que iba a hacer Es muy interesante Lo que dice Andrés Dice Padre político Parlamentario incluso Madre política Alcaldesa Fue tu madre también ¿No? Alcaldesa O sea Padre político Yo fui por el camino Y primos también Y primos En cambio Arturo fue el que Aquí Fue diccionario Arturo fue el que se fue a la mierda Se le Se le Se le Barrancó Ahora Certuro ¿Qué puede decir De lo que te dice De tus hermanos? Nunca le gustó Fue un visionario No Pero es que Jamás me habría metido En política Ya ¿Por qué? Y lo digo con respeto Porque la gente Es súper malagradecida Yo vi A mi mamá Y a mi papá Dejar los pies en la calle Prácticamente Y Y la gente No se lo No se lo retribuyó De la forma que ellos Lo esperaron Pero ellos lo hicieron Sin esa intención Tampoco Porque tienen el Es como Hablas de la valoración De la valoración Y ahora con redes sociales En la época Así en redes sociales Imagínate cómo es No, terrible Pero entonces tú decías Veías a tus papás Trabajar, trabajar, trabajar Y veías que igual había Los veíamos pocos Los veíamos O sea Pasaban todo el día trabajando Entonces Y yo siempre fui O sea ¿Y por eso tú saliste malo para atrás? Porque Claro, viví una mala experiencia Una mala experiencia Te generó Una Te generó No es que puede ser Trabajar un taco Que tú dijiste Yo no voy a hacer así Yo me voy a brindar A mi hijo A mi familia Voy a disfrutar la vida Voy a disfrutar la vida Porque al final La gente que tiene muchas familias Está en cargos políticos Viven para los demás Y puede sonar egoísta Pero yo creo que la libertad Tener libertad Acostarme en la noche Sin Nada O sea Sin nada de la cabeza Sí Sí Pero sin un caldo Sin un caldo O sea Poner la cabeza tranquilo Sin presión Yo creo que para mí Eso es impagable ¿Cachai? Puede sonar egoísta Pero Pero es rico Porque ando tranquilo ¿Cachai? Me gusta estar tranquilo Oye ¿En qué minuto También se distanciaron las tallas? Porque tú le robabas La ropa a tu hermano Cuando es rico Y resulta que También veo hoy día Que no No Ya no No La ropa no Es que lo de la ropa no Lo de la ropa Estos me robaron Con los amigos Cuando entré a la granja Me robaron todo el closet Cuando salí de la granja No había nada No te puedo creer O sea Te fuiste al reality Sí Y cuando llegaste No había ni un calzocillo No Y yo no le guié Porque estaba contento Y toda la cuestión Y el tema Que después yo le sacaba Una polera a este huevón Y me dejaban a cagar No, no, no Es que era una Pero mi borrera Mi ropa Julio Lo que pasa es que la ropa La ocupaba para dormir Es decir El problema es que hacía pedazos la ropa Porque no se la sacaba En una semana Entonces me entregaba un estropajo después Le iba a buscar a la casa Usaba la polera de luna a domingo De luna a domingo No se la sacaba Era un desastre Entonces Yo ahora voy a la casa Al departamento Todavía me encuentro con ropa mía antigua Pero ya no le digo nada Pero ¿Estás viendo cuánto le costó la polera? Oye El polerón Oye ¿Cachai? Pero él dice que su polerón es de 30 Y tu polerón es de 5 No, no, no No, ahora imagínate esto Esto Esta la trajo afuera Ya Pero usted Se sacaba la ropa así unos a otros Siempre pasa eso con los hermanos ¿No? Es que lo que pasa es que nos llevamos Cuatro años de diferencia Entonces no daba mucho Cuando éramos chicos Sacarnos la ropa Fue como después Cambiarnos la ropa Fue después ya de los 18 años para arriba ¿Quién es mayor? No, pues Julio ¿Quién es mayor? Tú eres mayor Aunque no lo creas, mira Ahora si me hay un gorro Mira Ahí sí No, pues ahí sí Ahí sí Se ve de 20 ¿Quién es mayor? Se ve de chico, pues Si la pelada es lo que lo hace Si la pelada te tira unos años encima Yo siempre le he dicho Mira ahí, mira ahí Mira ahí Mira al diputado de aquí ya El diputado ¿Vieron o no? Ahí te he venido de 18 Se ve mino Marcial ¿Qué? Marcial ¿Qué? La niña Este es telegénico y fotogénico Pero brutal Este Esto para las cámaras Y tú no No, yo estoy Después de varios filtros Es que Andrés Después de varios filtros que ven Tú sabés que yo comparto pega con este En algunas cosas Este con él Es súper inseguro Pero terrible Pero por qué Terrible Súper encachado Siempre en forma Todo Pero como que siempre anda Oye, no Hagámosla de nuevo la foto Oye, pero Y hagámosla Oye, pero ya A mí me pasa que yo no puedo subir fotos con Arturo Porque en el 99% sale mal Y en el 1% Se demora un año en devolvérmela O sea, le mete 500.000 filtros No, pero olvide Hasta que son muy reconocibles Y en el 100% salgo así Hasta con pelo salgo Pero es que tú tenías una cara más grande Pero bien formada No te veis bien En la cámara este Tuve que salgo así La última vez subido una Tuve que Me calenté Le tuve que poner un emoticón a mi cara Porque la subes sin permiso No, no Oye, pero Oye, paremos el deseo Hablando en serio O sea Es como que tu hermano O algún parente tuyo Llegué y subió una foto tuya Y no te avisó Y salís con una cara Sin permiso Sin permiso Pero tú ya la tenías avisado Que te pide permiso Si así pues Sí, pero no me dejas subirlo O sea Si yo salgo con más gente Si salgo bien Que la suba Claro Pero nunca sale bien según él Incluso pide que le preste ropa A mi madre O sea Porque mi madre Interfiere también Para que no la suba O sea Es como toda una campaña Para que no suba una foto No, porque mamá No, pero si tenés 44 años Ya aguanté 43 Tienes 43 años ¿Cómo llama tu mamá? ¿Cómo le pedí a tu mamá Que llame a tu hermano Para que vayas en la foto? Esto no lo había escuchado nunca Esto no lo había escuchado No, es que lo que pasa Le decís Mamá Ya subí una foto Y se abanderiza Se abanderiza porque lo defiende Me dio calor Sí Mira Este es más regalante No más Mira Lo que pasó Fue que Tuvimos como una once Con los suegros de Andrés Los futuros suegros de Andrés Ya Porque Andrés se va a casar Está enamorado Todo el tiempo Pero no te vayas de atrás Y qué pasa Que estoy en la mesa Saca una foto Y me va a conocer Toda la familia argentina De él Y no quiero salir así en la foto Porque van a ser el hermano de Andrés Míralo Y sale con los No Llegó y la subió Que está ahí No, no, no Le puse un emoticón Sí, porque yo Porque te alegué Y porque la mamá también te alegó No ¿Por qué me alegó la mamá? ¿Por qué alegó tu mamá? Esa es la parte que me perdí ¿Por qué alegó tu mamá? No, tuve que decirle que interfiriera Porque me compuse No, me calenté Me calenté Te fuiste mal Te fuiste mal Sí, se enoja Pero si soy inseguro Imagínate con una foto Una vez me eliminó de Instagram Por subir una foto Que no Sí, lo que es seguir O sea, esto es un historial De desencuentro No, pero Pero en qué media O sea, tú te calentaste Vamos a entender que tú eres intenso Vamos a entender que eres intenso Él sube la foto sin permiso Más encima para que lo vean Los familiares no Y tú te calentás Y tú empezás Y tú le decís Mamá ¿Tú acudiste a tomar? Mamá, dile algo Sí, por un minuto le dije Oye, le puedes llamar a André Y decirle que pare con la weá O sea, como el weón Ni siquiera me llama Para preguntarme No, y más encima Me manda para que le arregle la foto Le mando las dos mejores Y sube la mala igual No, no, no Esa era la mandera que estaba ¿Subiste la que no tenía color? Claro O sea, tú ya Es un error imperdonable Yo sé que una banalidad Y una estupidez No, no, no No es banal No es banal Porque aquí yo estoy tirando detalles Tú le habías mandado Y tu hermano se equivocó O sea, igual no quedó para subirla Pero quedó más bonita Ya Ah, tú le dijiste No suba Sí Pero no quedó como para subirla ¿Cachai? No, si es un personaje No, si es la foto En la foto Nadie quiere ir a la sesión De fotos Nadie quiere ir a la sesión No le dicen Pero todos dicen Oh, tú La foto Tal vez sí Y va y mira el computador En vez de mirar la cámara Mira el computador El estilo como está saliendo Oye, un personaje No, pero Julio, pero yo nací Eso viene de días pasadas Yo cuando era chico Andaba con una motila Y tenía un espejo en la motila A los 14 Chiquitito Chiquitito Y lo escondía ahí Antes de entrar a clase En la mañana Y al baño Y me miraba así Loco, loco Bueno, solucionamos Pero viene Yo ya sé que viene Es como un patrón Un gen De vanidad Pero inseguridad Pero tenura también Al máximo Tengo videos Intensificados Del papá que nos grababa Cuando salía del baño Así con seis años Haciendo como Hulk Con seis años O sea, viene de antes No es que yo quiera ser A mí me encantaría ser más seguro Si no es que yo esté feliz De hacer así De otras vidas Absolutamente Tú vienes con eso Yo no es que quieras De otras vidas ¿Qué pudiste haber sido De otras vidas? No sé No sé ¿Qué pudiste ser? ¿Dirigente sindical? O sea, tonto, estúpido Idiota No, no es que de verdad No, pero me encantaría No tener ese rol Porque igual Es que es perder tiempo Y energía En cosas que no lo valen ¿Castá ahí? No, pero me imagino Me imagino La conversación de Arturo Con la mamá ¿Por qué le dijera? Y pidiéndole Llama a mi hermano No, ya no era tu hermano No, y me escribe Diez minutos después Diciéndome exactamente Lo mismo que Arturo Que no suba la foto Que sale mal Que no sé qué No, pero yo remamá Mi mamá Con un guión Un guión Yo recurrí a ella Porque se fue de las manos El tema ¿Castá ahí? Claro, entonces Si no, no le digo nada O sea, ya la cosa Está en un nivel Que no se podía resolver En el chulo del mar No Entonces Julio Yo quería subirla Como es el lugar Entonces dije ¿Qué hacemos? Es Muticon Y le puse un emoticón Con lentes de sol Y la subí Y no me alegó No me alegaste Quédate tranquilo Con el emoticón Porque le tapé la cara Entonces ya encontré Una solución Para fotos futuras Hablando de la inseguridad Me estaba mirando Estoy muy negro Parezco Yo les dije ¿Venir de vacaciones? Yo les dije Yo les dije Que era mucho ¿Venir de vacaciones? Ah, el maquillaje ¿El maquillaje? ¿El maquillaje que yo le dije? ¿El maquillaje? No eres tú Tú le pediste a maquillaje Que te aclarara ¿Le podemos poner por edición Un emoticón? ¿Le podemos poner? ¿Le podemos pedir un emoticón? ¿Está bueno el pelo? Sí, no, a ver si estáis bien Te veis bien Y como que te afilaste un poco Sí, bien He fijado Súper observador Sí, sí, bajó Una vez que fui a primer plano A hablar de la plata Que había perdido el juego Me iba yendo Me gritó ¡Negro el 25! No me compro nada Tiene buen ojo ¿Cómo se conforman ustedes Los dos Como hermanos Como hermandad Cuando tú eres Más cercano a Sebastián Piñera Y tú al negro Piñera ¿Cómo se Se va conformando la relación? Porque ustedes podrían ser La familia Piñera Con varios cero menos Sí, bueno Sí, sí Con una inmencia Muchísimo, muchísimo No, pero Se tienen mucho cariño Estas son situaciones Puntuales, ¿no es cierto? Hay mucho amor Son estupidez Son como anécdotas Son anécdotas Claro Sí, pero tenemos La complicidad, el humor Nos llevamos bien Dentro, a pesar de tener Vías muy diferentes Pero nos complementamos bien Oye Porque además Pensamos muy parecido Muchas cosas Pero André Tu hermano es mayor Es tu hermano Sí, por favor Recalque Con respeto Dilo varias veces Tu hermano mayor Arturo Cuatro años Cuatro años ya Arturo que es el hermano mayor Más viejo Pero no te vayas No te... Que no te... Un tema a la edad también También un tema No queriste tener una edad Me siento que hay una psiquiatra Pregúntale Me siento un psiquiátrico Pregúntale La edad que decía Cuando salía en la noche La edad que decía Ahora No, ahora digo 38 Pero me siento igual Igual Me hago una cuestión Que tenía en la cabeza No puedo decirlo, ¿no? Ah, te dice Oye, te... Estás bailando Y la niña te dice Oye, es que ya tenés Y no podés decir No podés decir la verdad No podés decir la verdad 43 No, no, no Pero lo terrible Es que después me preguntan ¿Qué ya tengo yo? Porque si me dice Uy, tu hermano tiene 38 ¿Cuántos tienes tú? Entonces yo no sé qué decir Pues digo más o menos Yo debería tener 34 Entonces 33 Entonces ahí me confundo Entonces le digo Oye, ponte de acuerdo con la edad Pero último Mándamela Mándamela por año Es una caca mentira Todos mintiendo Partió la cuestión Ay, pero para Déjame esto Porque yo conozco muchas Que te dice Te pregúntale a la niña Arturo ¿Qué ya tenés? Y tú No podés Te la gana No podés decirle 43 No podés Te la gana Sí, como que Ahora ha cambiado un poco Ahora como que ya ¿Cuántos decís? Pero el 44 Como que ya no No, no, no No, no No, no Siempre menos de 40 Siempre la barrera es 40 37, 38 Siento que la vida Se me ha ido tan rápido En estos últimos 20 años Que ha volado Los años No puedo creer No puedo creer No me siento Que no me siento Que yo puedo tener Esa edad ¿Cachai? Porque igual soy súper Yo creo que soy súper niño Para muchas cosas Pero tu primer contrato De trabajo oficial Es a los 43 El primero bueno 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 Oye Ya pero este Como este hermano mayor Siempre Te ha protegido A pesar de que Tiene una Tiene una personalidad Un poco quizás Más infantil Y todo Más inmaduro Pero Te ha protegido Entre comillas ¿No? En cuestiones Me imagino En el colegio Pero en un reality Tú te agarraste Con el chispa Y este se enfureció Tanto Que Arturo Partió a pegarle Al chispa Partió a pegarle Al chispa Pero había en ese tiempo Los reality Se hacían en pirca Y en cadena Con dos partes No y tenía cinco días De fase Sí Tenía cinco Pero Arturo Viendo en la tele Se calentó Hijo Yo no voy a pegar Este bol Y partió Para la casa Se equivocaba Y me metí Y me metí A la casa ¿Dónde era el reality? Era en pirca Pero en otra casa No la que se hacía A la granja ¿Y tú fuiste a la casa A la granja? Sí Pero llegaste Nublado No Llegué Ya se me estaba pasando El efecto del copete Y tuvimos que parar En un bar Que haya por ahí cerca Para malentonarme Nuevo Ya sabía que la había cagado Pero me bajé Y le dije ¿Te puedo pagar el vaso Aparte para llevármelo? Ya le pagué el vaso Para subir mal auto Al tiro Y partir a la granja El tema es que salté Saltar Y dije Pero qué raro Que no haya nadie Se terminó el reality El de fácil Y después me sentí Pero ya Pero tú ibas a pegar del chico Me sentí un estúpido Pero tú ibas a pegar del chico No sé ni a lo que iba Bueno El término O sea Como termina esta cuestión Es que yo le digo A este bueno Tenemos que Ya estamos acá Tenemos que encontrar Esta casa como sea Porque si el pica Haya sido tremendo De viña para allá ¿De viña? De viña Así que parame una bomba de encina Yo para comprarme una bebida Y me encuentro con uno De los productores del reality Y Arturo que hacía acá Claudio Y le conté No es que este chispe La hueá Y me llama Naka A los cinco minutos Y con su poder de convencimiento En 30 segundos Yo ya desistí de todo Impresionante Al toque Le dije ya A mi amigo nos vamos De la bonadilla Estamos haciendo el rigolo acá Y a mi me llaman acá adentro El programa me dice Andrés Tu hermano me pone una cara Trató de venir Y meterse a la casa Llámalo Y tranquilízalo Entonces yo lo tuve que llamar Para decirle a Arturo No me dijo Fue una locura el momento Y le dije Arturo han pasado cinco días Está bien Que está ahí calentado Con el tema Pero ya Hay un desfase Hay un desfase O sea Tú deberías saber No El desfase lo tenía claro Eso ya pasó Le dije ya estamos tranquilos Me dijo No es que bueno Pero yo Tal por cual Y tal por cual Pero le dije Arturo Podemos agarrarlo el día de mañana De nuevo O sea Nos cae una locura así Porque aparte Me va a perjudicar Es que la pelea fue fuerte La pelea fue fuerte Es que era un constante Es que todos los días Era constante No fue por algo específico Todos los días Le daba Le daba Le daba Y yo cachaba Como yo vivía el encierro Era su personaje Hinchapelota Y yo cachaba Que lo estaba pasando mal Mal Yo estaba encerrado Y lo conozco tanto Que yo sabía que lo estaba pasando mal De verdad Y yo dije Este güero nadie está haciendo nada Sigue en el programa No sé Y en ese minuto Me tomé un mojito Y no sé Se me activó No sé qué güey En la cabeza Partí para allá Vamos a pin Estaba en viña Estaba en viña Estaba en viña Pero los code Pero yo entiendo a Arturo Porque él conoce los códigos De dentro del encierro Entonces sabía perfectamente Que yo no estaba bien Porque emocionalmente Es muy duro Pelearse estando encerrado Tú entraste una vez A entrevistarnos Y es muy duro Estar encerrado Y pelearse Y la verdad es que Era constante Con Chispa en ese momento Que además Le tenía mucha mala a Arturo Y ahora nos tenemos buenos Ya nos sentí A las 10 horas Pero nos tenemos muy buenas Hablamos Acabamos la risa Y cuando se juntan Y que el encierro Genera un efecto Muy distinto ¿Se podrían juntar A tomar una cosita? Estaba viviendo acá Estaba viviendo acá Sí Personajes Y antes de juntarse Ponés los videos Y te calentás No, pero Andrés Pero Andrés También tiene buena onda Con el Chispa Sí, también tengo buena onda Lo que pasa es que El encierro es una cosa Son momentos Y él tenía un personaje El encierro Más el personaje Y te potencia Pero claro Pero además te potencia O sea, cuando tú tienes Cuando emocionalmente Eres inestable Los encierros Te potencian mucho Tanto lo bueno Como lo malo Tanto lo bueno Como lo malo Las dos cosas se destacan Por igual Pero claro Arturo había que tranquilizarlo En ese momento Porque el día de mañana Podría haber hecho lo mismo Entonces Arturo Tranquilo Le dije Esto ya pasó No, y era Vivía más nervioso Ya han pasado 10 años De este suceso 10 años O sea, ya era grande Tenías 33 33 La edad de Cristo Recalcándole a 33 34 Oye, para Andrés Arturo Andrés Andrés Arturo Arturo Andrés Pero te equivocaste No, no, no Porque te quería decir Que Andrés Era fanático O es fanático De Marcelo Sala Sí ¿O no? Fanático Fanático, ¿no? ¿Tú también? Yo antes que Andrés ¿De qué equipo eres? Yo de la U De la U ¿Este tenía un tatuaje de la U? Yo tenía un tatuaje de la U ¿Y qué pasó? Me lo borré después Se puso uno de Nakazone Porque empecé a crecer Y se empezó a ensanchar Y se puso feo el búho Ya O sea Eso se pesa Pero Tampoco te gustó Esta parte Bueno El amor por la U El amor por la U Se lleva en la sangre No en la piel Y te lo borraste Para no quedar mal Para no quedar mal Con los hinchas Ya Pero el búho Ya no era Ya no era Una insignia bonita Sino que el búho Claro Se empezó a desintegrar Se empezó a desintegrar Y me lo borré Pero no Andrés es fanático Gracias que Andrés No dejó de ser fanático nunca Yo sí Este Tú dejaste ser fanático Del fútbol Claro Y Andrés no Andrés sigue apasionado Por el fútbol Ya Estuvo fanático Sala, Sala, Sala Sala, Sala Pero llegaste a ser Un poquito psicópata ¿No? Con la persecución Con la patente Que me salía la patente Lo que pasa es que Estaba desesperado Con que me firmara La camiseta del Alasio La 9 de Salas Desesperado Y andaba con la camiseta En el auto Porque Sala Y a mucha viña Y dije Bueno en una de esas Me lo pillo Y quería tener la camiseta Enmarcada Y lo logré Y lo pillé una vez En el casino De Viña O sea Vi el auto afuera Pero tú sabías la patente Sabía de memoria La patente Yo era muy bueno Pasarme las patentes No solamente Sala Me las aprendía todas Del círculo cercano Amigo, etcétera No sé Me morió Pasaban De repente llegaba A un carrete Y veía afuera los autos Talento oculto Talento oculto Me aprendo la patente De memoria Y llegaba a los carretes Y veía afuera Quién estaba Está esta persona Está esta persona Está esta persona Entonces uno podía decir Si entraba o no Tranquilamente Sabía de que estaba afuera El hombre es raro Porque ya con el color Y el modelo Uno se arregla Pero el hombre Se saía de la patente Es que cuando chicos Jugábamos mucho Con los papás Al memory Y aparte Este siguió leyendo Se devoró Yo creo que no hay libro Que no se haya leído ¿Y tú? Se leyó todos los libros Que yo no me leía Se leyó los tuyos también Se leyó los mismos Estoy preocupado Con el paso Con el paso Te perjudicó Bueno Se llevó todo Se iba a agarrar el libro Y ya no estaba Claro No, una vez le regalé Un libro a Arturo De la historia El revés O la historia El revés De Marcelo Ríos Que era la bibliografía De él Andrés dijo Con esta el agua Con esta el agua Y después veía un vaso Ahí encima apoyado Dije Ahí empezó El otro día Que con todo Se ha ido a vacaciones Y en la playa Tenía un libro En la playa No, pero es normal Es muy normal Mucha gente hace eso Arturo Mucha gente lleva el libro Arturo lo ocupa Para apoyar el batido Arturo lo ocupa Para apoyar el batido Un copete No, pero también Lo tenemos al lado Oye, y bueno ¿Y qué pasa Cuando te encuentras Con Salas? Es que no me encontré Con él en ese Es que tengo Dos anécdotas Con el matador Ese día voy al casino Veo que está su auto Y digo ¿Dónde está Salas? Me dicen Está en el salón Tanto que no se podía entrar Entonces voy con la camiseta Y se la paso A una persona Que está ahí Un croupier Digo por favor Que me la firme Marcelo Salas Para Andrés ¿Me la firma para Andrés? No lo vi Después Años después Me lo pillo Después del reality En la despedida Del Murci Roja En el estadio La Portal La Serena Que para mí era un sueño Ir como hinchas Con una despedida Que no tenía nada que hacer ahí Estaba con Jochi Pastorino ¿Qué hago yo acá? O sea, jugando con todo Francia 98 Bueno Marcelo Salas Se me acerca En la mitad de la cancha Va corriendo Porque yo celebraba Como el matador En mundos opuestos Cuando ganaba una competencia Y se va Y me pide una foto Marcelo Salas A mí O sea Eso yo no lo podía entender ¿No? Que mis hijas Me dijo Pero ¿Cómo Marcelo? Te he seguido toda la vida Seguido toda la vida Y tú me pides una foto a mí Y yo así Pero casi descompensado Y después vamos A la cancha A la cancha De la portada Y va Me abraza Mis Andrés Muchas gracias Por el homenaje Por el haber celebrado Como Digo ¿Qué? Pero loco Haber marcado Marcelo Salas Haberlo visto ahí Impresionante Jugué con él Jugué con él Entonces yo ahí Cumplí mi sueño Y me acuerdo Que ese mismo día Tuvimos la noche Una especie de carrete Y yo me quedé sentado Toda la noche Hablando con el matador Toda la noche Pero Hasta que nos amanecimos Me contó la historia Desde que nació Hasta su último día de carrete Y yo dije ya Estoy listo Estoy listo Estoy listo Más que cumplido No he hecho a ninguno La climática No he hecho a ninguno Ya estoy listo Más que cumplido Ya más que cumplido Así que No bien Listo en el matador Yo por lo menos Quedé saldado con eso Con haber conocido Al ídolo máximo Saldaste una deuda Así es ¿Saldaste la deuda Con tu padre? Sí Sí Ha sido como un proceso Pero sí Sí Yo creo que sí Sí Absolutamente Se han pasado muchos años Porque he tenido harto tiempo Para pensar Para pensar Sí Tengo mucho tiempo Para pensar Me sobra el tiempo Pero tu relación Con tu padre No fue fácil Sobre todo al final No Pero Y él fallece De una manera además Muy olorrentina Te quedaste con cosas Y lloré lo que tenía que llorar Y lloré lo que tenía que llorar Y ya está Más que voy a ser Voy a ser más ¿Y tú? A ver A mí me pasa que todavía no Me cuesta superar La muerte de mi papá En el día a día Porque convivo con él Esa es mi sensación Estoy en el congreso Donde yo Pasé gran parte De mi infancia Te llevaba él Me llevaba Yo pasaba Todo el día En el congreso Yo pongo todos los dos Andrés es niñito Y mi papá sentado en la cámara Es super lindo Es muy lindo Entonces es como convivir con él Hay una sala Que yo integro La comisión de gobierno Ahora Bueno En esta legislatura no Pero que lleva su nombre arriba Su foto adentro Entonces es como una compañía constante Y esa compañía Obviamente que se me aprieta la guata Hay días que se me aprieta la guata Que siento que hablo con él muchas veces Su música Me suena en todos lados Su música favorita Es impresionante ¿Qué emoción? Mira Le gustaban mucho los billis Electricidad y Orquesta Y hay una canción De Paul McCartney Que le gustaba mucho Que era Hope and Deliverance Bien Impresionantemente Antes de ayer La canción sonó Justamente en el lugar Donde él lanzó su campaña En Retiro En Quilpue Yo venía pasando por Retiro Y en la radio Empezó a sonar esa canción Y eso me pasa Muy seguido Julio César Y obviamente que me vienen Son señales Siento como que me da Como que me guía A veces En mi trabajo en la cámara Y Mi gran dolor Siempre fue El haberlo visto ahí En 2018 Cuando yo asumí El haberlo visto ahí En la galería Porque Él nunca creo que se imaginó Que yo hubiera terminado Como diputado Y eso son Son penas que uno A mí me acompañan siempre Siempre Y me pasa como Arturo También Antes me costaba mucho hablar Sin poner a llorar Yo creo que los dos Nos controlamos un poco Pero son esas penas Yo creo que las penas Del fallecimiento De los padres En general Cuando hubo una conexión Tan grande No se superan Que uno tiene que aprender A convivir con ese dolor Y cuando él falleció Perdón ¿No había en indicio Una pistita Que tú podías Entrar a la política? De hecho Unos días antes Yo le dije Que tenía ganas De ser candidato A concejal Me acuerdo Y él me dijo Tenemos que juntarnos A conversar Porque es una carrera Muy difícil Desde el punto de vista De los sacrificios personales Y tenemos que hablarlo Me dijo Y no pude hablarlo Esa es La pierna Grande que tenemos Pero Siempre va Hagamos Salud por el viejo Bueno Porque Porque también Tú soy amamado También En esa época Bueno Las familias pasan Por procesos Y tú siempre Abanderado con la mamá Sí Siempre Mucho Mucho Bueno Fue tanto que Eso me separó Mi papá también Porque me abanderé Por ella Me conozco Toda la historia Me conozco Toda la historia Y eso estuvo mal Eso estuvo mal Pero bueno Pero no Mi mamá Sí El amor El amor de la madre Uno no va a tener De nadie Ni de la pareja Ni de los hijos Ni del padre Incluso El amor de la madre Es único Entonces El mayor amor Claro Y también En ese tiempo La inmadurez Todo De Arturo Te hizo tomar La decisión De estar Muy cercana A tu mamá Mucho Y alejarte Un poquito Y no vivir El proceso Quizás Con los dos Un poquito Más de equilibrio Claro Pero suele pasarle A todas las familias Suele pasar Es muy humano Por eso Me gustó lo que me dijiste Me saqué la culpa Porque son procesos Que todos vivimos Gracias por No No Eres súper sensible Julio Sí Era Sí ¿Tú sabes qué? 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 No sé cuántos leyes He hecho en mi vida La otra vez Trataba de contarlos Los de TDN Los de Zona Latina Los de Vive Los de acá Y solo una vez He tenido que parar Una entrevista Una vez en mi vida He parado una entrevista De alguien que no podía seguir Arturo Arturo En Chucre Manzur En el set de Sin Dios Ni Ley Ah Que Arturo Arturo no pudo seguir Y no pudo seguir No pudo seguir No pudo seguir Que era todo este proceso De separación de sus padres Y no pudo seguir Y yo quedé muy marcado por eso Porque siempre uno se emociona Le echa adelante Después sale el humor A mí me gusta hacer entrevistas Que pasen por distintas emociones La risa El chiste La talla La pena Porque la vida es así Y esa vez con Arturo fue De hecho no seguimos No la seguimos haciendo Yo creo que fueron muchos años Así Que Arturo sentía Como que había quedado Cosas pendientes con mi papá Perdió contacto Y el perder el contacto Uno siente como que Podría haber hecho más Y esa sensación Yo creo que también Mi papá mandó señales En el sentido de que De que quería que él estuviera tranquilo De que son etapas superadas De que él está bien De que De que no se preocupe Y Y yo creo que el tiempo Va superando ese tipo de cosas La compañía En el fondo Sabiendo que Hubo diferencias Pero que en el fondo Los dos se querían mucho Y que nada hubiera cambiado Lo que pasó Pero me pasa también Yo estuve en un matinal Con Julio César también Y me preguntó este tema Y también Julio César se emociona Entonces Eso también te hace sentir Que en el fondo Tú Julio César también O sea Vive estos procesos De manera muy humana también Y eso para nosotros Nos hace conectarnos De mejor manera Cuando nos pregunta estas cosas Porque nos hace sincerarnos De mejor manera con los temas Entonces también te agradezco Julio César por la forma Es que uno siempre Yo creo que uno siempre Tiene que estar atento Y conectado Con la gente Yo he visto muchas entrevistas Donde a veces El entrevista dice cosas tremendas Y como que vamos a la otra pregunta Entonces yo creo que Hay que estar conectado Hay que estar metido Hay que estar viviendo Todos tenemos procesos Todos tenemos Alguna relación familiar Mamá, la mamá Todos nos hemos quedado Con dolores Entonces creo que Para ganarse la vida Para ganarse la vida Este es el que más gana De todos los que trabajaban En ese lugar No, no estoy bromeando Es la figura Y cómo ha podido Monetarizar No es cierto Su gusto Su placer Y que igual Le tiene que admirar Porque él ha buscado Su fórmula Para que le vaya bien Para todo Vamos a hablar De estos dos procesos A la vuelta Un pequeño corte Seguimos haciendo Hoy día Pero con respeto Ya pues Estamos de vuelta Pero con respeto Cargamos baterías Estamos aquí Oye Les decía Que Como la vida Le ha puesto Barreras también Yo tengo entendido Que tú saliste Del reality Y un día Estás en la Pumanque Y sufriste Como una pequeña crisis Porque todo el mundo Te reconocía Todo el mundo Te reconocía Y tú no estabas Preparado No No, no Fue un risito Como si fuera hierro Lo que pasa es Yo lo había vivido Con Arturo Pero no es lo mismo El hermano A ser la persona Que está viviendo eso Y cuando salimos De mundo opuesto Faltó Yo salí de mi casa Fui a comprar A la Pumanque Como cualquier persona O sea No dimensionando Lo que había pasado Con el programa Porque el programa Fue muy visto Y de repente Estoy comprando Me acuerdo de una carcasa Y de repente Empezó a mirar para atrás Empezó a murmullos 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 Y se empezó a congregar La gente Y me di vuelta Y la gente Me empezó a hablar Y hablaba de mi vida Como si me conocieran De toda la vida Gente que nunca había visto Y no sabía Qué contestarles Entonces me desesperé Y de repente Salí corriendo Y me subí en taxi Me fui a la casa Y me quedé Tres, cuatro días encerrado Tratando de asimilar Me friqueé Me friqueé Porque dije Cómo la gente sabe de mí Si no me conocen Todavía no cachando Ni mencionando Que había estado en un programa Seis meses Y que todo el mundo Se había enterado Desde que me levantaba En la mañana Mucho Porque tú eras abogado Te había ido bien Entonces tú Tenías cierto currículum Para poder postular A buenas pegas Pero no No, no Me afectó mucho Todos pensaban Que yo por ser hijo de político Y tener pituto en todos lados Todo lo contrario La televisión me perjudicó De hecho es más Cuando salí a buscar pegas Me salió incluso Que salía en el diario Que estaba buscando Postulé una vez Al Congreso Nacional De funcionarios Salí en el diario En la segunda Y me mató Y me saqué La mejor nota De todos los que fueron a postular Porque sabía que tenía que estudiar más Esforzarme más Pero no valía de nada eso O sea por haber estado en la tele Era una cruz Que tenía que cargar conmigo En todos los trabajos Y me pasó más de una vez Entonces Hay un prejuicio Y ese prejuicio A veces funciona En la gente De manera inconsciente Y nos pasa Yo creo que a todos nosotros Porque estamos En una sociedad estructurada Prejuiciosa Discriminadora Entonces yo dije ¿Por qué por el estado en realidad Y no puedo trabajar En mi profesión? Y ahí yo estaco Alberto Espina Ex senador Que me dio la oportunidad Y agradecido hasta el día de hoy Porque yo nunca me voy a olvidar Cuando lo llamaron de la prensa Porque lo empezaron a perseguir Porque me había contratado Y dijo Con el carácter que tenía Alberto Dijo A mí Aunque hubiera trabajado En un circo Me da lo mismo Así que no me llamen más Yo lo valoro Por lo profesional que es Y porque está haciendo Una muy buena pega Listo Chao Cerró el tema Pero nadie se atrevía a hacer eso ¿Entiendes? Había mucho prejuicio Había mucho prejuicio Salió en la tercera Que me había contratado Yo soy físico nuclear Siempre lo supe Bueno yo salí de la granja Y nunca me encuentro pega Sí Imagínate Me perjudicó Me mató el reality Para allá iba Para allá iba 17 años sin encontrar pega Y podrías demandar ¿No? Podrías demandar A los que hicieron la granja Sí 17 años sin pega Imagínate Es culpa de ellos Me estigmatizaron Andrés tuvo la suerte Que se lo sacó Claro Porque tenía título Yo no tenía título Cagué Eso es lo que la gente No entiende Sí 17 años Te mató Todo ese programa Oye Pero 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 En Malditos Digitales Tengo Creo que me explique Esto Arturo Creo que me lo explique Porque esto ya no es Un comentario Es una explicación Vamos ¿Qué es lo que es? Uuu Viene fea la nariz Esto es ¿Cómo se llama? Venga conmigo Venga conmigo Esto es Venga conmigo Pero el concurso se llama Mr. Tiller ¿No? Ahí está el chuchu Ahí está Ahí está Está el pelito Sí Como baja la guía Que juventud Mira Está igual ¿Todo eso? Un poco menos de pelo Muy bien Mira ¿Viste esto qué? Ya sé que hasta que se viva para la tele Si te dejaron son Qué bonito el pijama Y quieres que tu amada vuelva Usa colonia tiramita Si no vuelve tu novia Por lo menos atraerá A tu perrita Ya ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasa la vida? Qué rápido Qué joven 19 19 19 años Bueno la gente todavía piensa Está preguntándose lo mismo Yo solamente Yo soy Un vaso comunicante Entre el público Y tú 19 años Qué mierda El peinado Lo que pasó Es que no he realizado Que era tira Qué es lo que era Por eso perdí Ese ¿Por qué Le pediste la plancha Para estar Para los negros Qué es lo que era eso Pero lo peor de todo Que tú no sabés Que yo me echaba Manzanilla Berún Para hacer ruido Manzanilla Manzanilla Berún Que era un producto así Super penca Que vendían en todo el lado Que te lo mezclabas Con el champú Y se te aclaraba el pelo Se te aclaraba el pelo No Estaba loquísimo ¿Y el pelo mojado 24 horas? El pelo mojado todo el día Bueno ahí no Pero en el día de vida Era pelo mojado Pero goteaba el hueón Goteaba Pero dejaba manchada Toda la ropa Querías ser rubio No ¿Tú querías Todavía querías ser rubio? No Estaba rayado Estaba rayado Está bien Pero qué joven Qué edad tenías 19 19 Sí Ese era el casting Se llamaba El top ten De los minos Salían tres gallos Y ganaba un capítulo El que ganaba un capítulo avanzaba Ya Salí tercero El pelo De los tres hueón Es que el pelo El alisado El alisado Te pudo en contra Era por aplauso Hubo uno Fue mi así Oye Oye Hay un bonus track acá Este es un momento Por favor Veámoslo por favor Este es el bonus track Porque este es un momento Es de redes sociales Pero es un momento Sacaste el 10% No Hueón Puta Nunca 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 Coticé Nunca me impuse Hueón Nunca Estaba acá Con tu Tomate Eso seguirá Prometía tanto En las imágenes Que vimos De venga conmigo Trabajando Haciendo un comerciato Y después Igual 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 Es que tenés personalidad El negro piñera Tratándote de flojo Caradura Caradura El hombre es de verdad El hombre es de verdad El hombre es de verdad Se puso en los verones Y salvó la personalidad De hecho tú le tiraste la talla de vuelta Con eso ¿No? Después en otro programa No ahí mismo Pero matando al hermano Ah matando Sí Pero me dio risa Porque yo jamás pensé Que se iba a viralizar eso Para mí fue un like más Fue un like más Y desperté el otro día Y todos se reían de eso Porque yo decía ¿Qué onda? En verdad retiró todo El primero El primero retiró el 100% Sí Pero miren acá Miren acá Miren acá Uhhh Casi era un cumpleaños Un rockero de los 90 y yo Andrés Kiko Joder Casi tu cara Pero qué Es que ¿Qué es lo que es? El vocalista de D'Ors El vocalista de D'Ors ¿Cuál es tu situación? Ay, oye Estábamos en un cumpleaños En nuestra casa En Viña Y estábamos Celebrándonos el cumpleaños Y ahí nos pusieron Por una foto Pero tú estás ahí Con los cigarros Ni fumaba No, la agarró La agarró para la foto Sí, para la foto Pero la cara ¿Ahí qué edad tenían? Ahí Yo tenía unos 20 Y Arturo tenía 24 Sí, 54 Ahí no había entrado todavía A la Viendo algunos detallitos Esta foto Los hermanos 20 añeros Uy, voy a echar mi cara Ahí teníais pelo Tenía pelo Tenía rulo Yo tenía más pelo que ese Está igual de bronceado Sí Para que vean que no es algo Artificial el bronceado Arturo Y los ojos Arturo Ahí los ojos Ahí los achineé Porque me veía mejor Para la foto Se estaba fumando Un chistoso Arturo padece De una patología Que es bien interesante Que me contaste tú Que tenías los ojos secos ¿Cuál me explica? Quiero si pudieran describir Lo que pasa Que siempre Me invitan a un programa De televisión Y me dicen Tenéis los ojos rojos Como si fumara ¿Cachai? En todos lados Tenía ojos rojos Pero yo tengo ojos secos Ojos secos Ojos secos Me lo dijo el oftalmólogo Que tengo casi todo el día Los ojos rojos Pero yo no fumo ni cigarro Ni fumo marihuana Nada Ojos secos De esto la marihuana Me cago ¿Pero y qué ojos secos? Ojos secos es que en lugares En espacios cerrados El ojo se seca Y se pone rojo Ya ¿Debería fumar entonces Para aprovechar el ojo? El ojo Claro No, pero me da risa Porque lo asocian Siempre a la marihuana Sí, claro Yo creo que todos deben pensar Que soy seco para los pitos Si ven siempre con los ojos rojos Pero tú no Porque tú no No soy de esa banda No O sea, me gusta el copete Pero los pitos no Pero de ahí no salí Oye ¿Tú cómo sois para el póker? Jugaba en su tiempo En la casa jugábamos mucho Invitábamos a grupos de amigos Pero de repente le ganabas Y a Arturo Y a Arturo es una máquina Sí, pero se pica Es bravo cuando pierde Es bravo, es bravo Sí, sí Si no van a ganarle Así de ese nivel Eso pasa en la familia Igual con mi hijo Pero me van a ganarle Es un picazo Sí, si no sé Es bravo Jugamos mucho en la casa Y bueno Dejamos de jugar Arturo siguió Pero hacíamos grupos de amigos Entretenidos Yo los voy a invitar ahora A ustedes Y al público Vamos a hacer un juego Los voy a invitar a Poner su mejor cara de póker Vamos a hacer un juego No les cuento nada No puedo perder acá No les cuento nada Vamos a ir a un corte Y vamos a volver a poner cara de póker Por favor, por favor El juego es muy fácil Vamos a poner cara de póker Para ver quién está simulando Ya Cada uno tendrá una taza de té Una taza de té viene con sal Hay dos corazones Pero hay una con sal La idea es que el que le toca con sal Ponga cara de póker Para que no lo descubran Después iremos Vamos a adivinar A quién le tocó con sal Por favor Muchas gracias Franklin Tiene mala pinta Gracias Franklin Maravilloso Seguro que es con sal Tiene mala pinta Con sal Uno de los tres tiene sal Andrés por favor prueba tu ¿Pero lo tomo al seco o no? No, no, pruébalo Ah Que va seco Un mensaje Lo mejor que me he tomado en la vida Un cafecito La cara de hueón La cara de hueón no es necesaria ¿Cara de póker? La cara de hueón diría yo Esa es cara de póker Mira yo Por mucho tiempo Por mucho tiempo Pensé que era cara de hueón Pero es cara de póker Es cara de póker Mira No se ríe No la cambia Este es un blufero Por eso le va bien De la leyenda No sé No te creí mucho No te creí mucho Eso era esto Sí, sí Un exceso Un exceso Años de televisión Azúcar en vez de sucralosa Azúcar en vez de sucralosa Al menos Un exceso Adivinemos Adivinemos Parto yo Andrés ¿Quién crees tú Que tiene el té con sal? ¿Yo? Sí Hiciste un movimiento Que fue fundamental Como que los ojos Dijeron algo distinto A tu cuerpo Mira Tiene lectura De jugador de póker Tiene Andrés Yo también creo que Julio Por descarte Más que nada Porque di la cara de Andrés Que no Y Tú Yo tengo El con sal ¿En serio? Sí Yo tengo el con sal Ah Venga 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 ¿Cómo anduvimos? ¿Cómo quedaste? ¿Cómo quedaste? Una ronda más Es que sobreasculaste Es que claro Tu cara dijo algo Y después hiciste la gesticulación Como para disimular De que no había sido así ¿Este es café? ¿Ahora? Es asqueroso Es asqueroso Se notó No es que me pidió mal Yo dije ¿Cómo me van a poner a mí el té Con sal Si este es mi equipo? No hay respeto No hay ni un respeto Ni un respeto Yo dije ¿Cómo me van a poner a mí? Se debería llamar Sin respeto Sin respeto Sin respeto Bueno Ahora está la ronda de verdad Andrés Ya 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 Arthur Qué difícil, ahora sí que está difícil Eh, ¿quién crees tú que tiene la sal? Andrés ¿Andrés? Andrés, ¿quién crees tú que tiene la sal? Arturo ¿Arturo? ¿Sigo con la cara de póker o la puedo cambiar? Voy a simular, voy a bluffear Yo voy a decir una cosa, el mío está dulce Por lo tanto, uno de los dos tiene La sal de los dos me está bluffeando Ahora creo que es Juliás ese Andrés tiene la sal Andrés tiene la sal Que levante la mano el que tiene la sal No sé, yo no siento nada Quizás el mío está un poquito, pero no lo sentí Es que no me di cuenta Es un gran blufero ¿Cómo lo pasaron, chiquillos? Vamos adelante ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? ¿Se sintieron? ¿Se sintieron? Un poquito cara de... No, yo no lo sentí Yo me sobreactué Sí, se notó No, no, no Ellos no vienen a poner dos veces Mira, ¿cómo lo pasaron? ¿Cómo lo pasaron? ¿Bien? 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 Y este es para Andrés Para mi hermano Que le encanta Me lo vio los graves Que es de cazador Me encanta Futura leyenda también Gracias Chao, padre Chao Gracias por venir ¿Lo pasaron bien? ¿Qué le posaste? Espectacular Ya, nos vemos A descansar, a descansar Chao, chao, chao 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 Chao